La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Tú que recompensas al justo y perdonas al pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras faltas nos obtenga tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilí. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dumas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terrample a mis calzadas. Miren estos, vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra. Rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, El Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo, y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que éstas, para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da la vida a quien él quiera dársela. El padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al hijo, para que todos honren al hijo, como honran al padre. Al que no honra al hijo, tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán, pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Qué bonito este Evangelio, y por eso a Jesús lo llamamos el Justo Juez. Ha recibido la potestad de Dios de ser justicia, una justicia diferente a la justicia de este mundo, una justicia donde sí valen los méritos, una justicia que ya vemos en esta frase tan bonita, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica es estar en la vida eterna. Por eso la vida eterna no comienza con la muerte. La vida eterna ya comenzó con el bautismo. Y todo aquel que se toma en serio la palabra de Dios vive la vida eterna desde que fue bautizado. Allí comenzó la vida eterna en nosotros. Y por eso nosotros no tenemos que vivir como condenados, sino como salvados. Y vivir como salvados es vivir como ciudadanos del reino del amor y entre todos construir en este mundo tan egoísta y materialista la civilización del amor. Cristo es el Juez, pero no hay ninguno como Él. Él es el justo Juez, porque nos juzga en el amor, siempre nos va a juzgar en el amor. Y ese reflejo de la primera lectura lo vemos en Cristo. El Padre Dios hace una alianza con su pueblo y en esa alianza al pueblo le da la mejor parte, le da prosperidad, le da paz, les da vida. Por eso tenemos que vivir como aliados de Dios, aliándonos a Dios. Pero a veces nosotros hacemos unas alianzas con personas que nos hacen daño, con personas que nos alejan de Dios. Por eso la cuaresma es para que hagamos nosotros conciencia de lo importante que son las promesas del Señor y que se cumplen en nosotros cuando nos aliamos a Él. Pero muchas veces preferimos las alianzas de este mundo. Hoy mucha gente gobierna nuestras vidas, los malos amigos, los compinches, hasta los políticos dirigen nuestras vidas. No debe ser así, porque un cristiano que hace conciencia de que ya está viviendo desde el bautismo la vida eterna, lo que busca es ser santo, lo que busca es hacer lo que Dios quiere decir, lo que busca es hacer la justicia de Dios. Animémonos en esta cuaresma y lleguemos a la Pascua como auténticos ciudadanos del reino de Dios, desde regalar una sonrisa al hermano, siendo amables, siendo generosos, siendo sensibles a las necesidades del prójimo. Eso significa que ya estamos viviendo la vida, que hemos pasado de la muerte a la vida. Y ese es el verdadero significado que tiene la Pascua. Y hoy este Evangelio nos lo define. El que ya escucha la palabra de Dios ha pasado de la muerte a la vida. Pero escucharla significa ponerla en práctica. Que no nos adormezca el mundo, sino que nosotros vivamos siempre activos en vivir y practicar la palabra de Dios. Oremos, hermanos, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, roguemos al Señor. Por todos los que participan en el Rosario en Vivo, roguemos al Señor. Damos gracias por el cumpleaños número 7 de la niña Sofía Nazaret Duque Mora, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, en especial la salud y recuperación de Anaelda Delgado, también pido por mi madre y por mi salud, roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, especialmente las religiosas difuntas, por el padre Estefan Harne, por Alberto Sierra Molina, Martín Sierra González, Luis Ernesto Peña Pavón, Marcos Peñaranda, Pedro David Alfonso, Anulfo Zambrano, Pablo Paipa, Omar Acosta, Carla Guerrero, Aymara Chacón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedirle a Dios por la Universidad de los Andes, hoy cumple 237 años de haber sido fundada, tuvimos la misa esta mañana, que el Señor permita que la ULA siga siendo una referencia académica, formando profesionales y de manera especial los futuros médicos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado, y digo, Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, Tomad y bebé, es la sangre que derramó, y dijo, Tomad y bebé, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el poder de este sacrificio elimine en nosotros las consecuencias del pecado, y nos haga crecer en santidad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas, por Cristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra, en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. No eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos por el que nos lo programamos, nuestro Señor Jesús, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa. También, mi Padre, abuelos y abuelas, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, la Virgen Madre de Jerusalén, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, agradecidos con Dios, porque nos ha dado la vida eterna y nos las ha regalado desde el bautismo, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu vida es el reino, tu vida es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Con una señal nos regalamos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Gracias. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dos y la tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dos y la tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, Siento que soy pobre y débil, más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dos y la tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dos y la tu voz, transforma mi vida entera. Amén. 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 No permita, Señor, que el sacramento que hemos recibido vaya a ser motivo de condenación, pues tu providencia lo ha instituido para la salvación nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la iglesia que empezó a construir Monseñor Méndez ya estamos colocando las canales gracias al dinero recaudado por la rifa y se seguirán haciendo cosas en esta parte del proyecto. Agradecido con todos los que colaboraron. Ya hoy llegó el primer nazareno de nuestra parroquia, Quedó muy hermoso, lo regaló un señor Edgar Duque, que Dios le pague y le multiplique. He mandado también a hacerla dolorosa, pero esa sí la vamos a pagar vendiendo los pascualitos. ¿Qué es el pascualito? Es el sirio pascual pequeño que llevamos a la cantada de gloria, esa luz que disipa todos los vicios y que la podemos encender en la casa cuando algún familiar nuestro que tenga algún vicio esté presente, sin necesidad de que él se dé cuenta, y el señor destruye los vicios. Así que aquí en Radio Natividad estamos vendiendo el pascualito para los que quieran colaborarnos, ya que con eso vamos a pagar la dolorosa, la primera dolorosa de la parroquia Dios Padre Misericordioso. Los pueden conseguir aquí, vale 10 mil pesos cada pascualito, así que Dios les pague. También mandé a hacer el santo sepulcro, algunos amigos me van a ayudar a pagarlos, y si Dios me socorriera mandaba a hacer el resucitado, pero me cuesta un millón 250 mil pesos. El santo sepulcro, la pura urnita, sale en un millón 800, y el señor en el sepulcro 800 mil, pero Dios provee y ahí vamos hacia adelante. Más sin embargo, los que deseen colaborar comprando el pascualito aquí en Radio Natividad están a 10 mil pesos. Les recuerdo las misas en la UNED, los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. La misa del domingo en la UNED es muy bella, hay un estacionamiento grande y un ambiente muy bonito. Y en Monterrey todos los días hay misa a las 5 y media de la tarde. El domingo tenemos a las 9 y media, a las 11 y a las 5 y media, cuando quieran visitarnos, ahí estamos, a la orden. Este viernes es primer viernes de mes, vayan a confesarse. En Monterrey estaremos confesando tres sacerdotes, todos los viernes hay confesiones en Monterrey. ¿Dónde queda Monterrey? Del antituberculoso hacia abajo, por la, donde está el Club Demócrata, hacia la izquierda. Ahí está el Liceo Alberto Adriani, por ahí queda la iglesia de la parroquia Dios Padre Misericordioso. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le bendiga, acompaña y proteja siempre. Desde sus casas, regálenme la bendición. Quiero decirles que estoy muy contento. Ya llevo una tonelada de comida recogida para los 100 mercados que vamos a armar, si Dios quiere, para repartirlos el Jueves Santo. Y en uno de esos viacrucis que yo hago todos los días, porque yo hago dos viacrucis todos los días, ahorita voy llegando de hacer dos viacrucis. En uno de esos viacrucis un señor se me acercó, Padre, ¿y no le faltan proteínas? Yo le dije, sí, me dijo él, ¿qué le ofrezco, huevos, pollo o carne? Yo le dije, huevos, la gente puede comprar todavía huevos. Pollo hasta pata de pollo han comido. Y carne tienen años sin probarla. Y el Señor me va a regalar para cada una de esas bolsas un kilo de carne. Bendito sea Dios. Me hace falta aceite. Ojalá alguien, aunque sea medios litros de aceite. Son 100 mercados que queremos hacer y, bueno, bienvenido a lo que llegue. Y también el 8 de abril, ya cuadré hoy, con la Policía Nacional vamos a llevar 100 combos de ropa y refrigerios a los presos que están en la Cuesta del Trapiche, en el comando de la Policía Nacional. El comisionado Romero Inciarte ya nos autorizó y con Cáritas de Monterrey estaremos en ese compartir el Viernes de Dolores. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de la Madre de Jerusalén. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Gracias a Dios, Señor. Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.